Si usted tiene una discapacidad que le afecta su capacidad para completar las actividades diarias comunes, puede calificar para los servicios que puede recibir en la comunidad o en la comunidad de su propio hogar, o donde sea que viva, para ayudarlo a completar estas tareas típicas, tareas como comer, bañarse, planificar su día, o recordar información que necesita recordar fácilmente. Específicamente, los programas de discapacidad de Medicaid de Colorado pueden proporcionar a las personas elegibles que tienen discapacidades lo que es lo que se conoce como atención a largo plazo, o LTSS por su nombre en inglés. En este vídeo le brindaremos una descripción general de lo que se denomina el nivel de atención que una persona debe requerir para recibir atención a largo plazo. El nivel de atención también se denomina a veces nivel de atención del centro de enfermería o nivel de atención del hospital. Pero no se preocupe, no es necesario que usted esté internado en un hospital o centro de enfermería para cumplir con el nivel de atención o acceder a estos servicios. Si escucha que alguien se refiere a un requisito de nivel de atención de esta manera, solo significa que su discapacidad lo afecta de tal manera, si no tiene ayuda, podría ser elegible para recibir servicios en un centro de enfermería o hospital. Puede ser más costoso recibir servicios en un centro de enfermería o hospital y los datos demuestran que la mayoría de las personas prefieren estar en sus hogares. Especialmente cuando escuche que las personas se refieren a nivel de atención, esto simplemente significa que necesita cierto nivel de asistencia para calificar atención a largo plazo. De ahí el propósito de este vídeo. Entonces, ¿cuál es el primer paso que debe tomar para recibir atención a largo plazo? Bueno, primero debe recibir Medicaid de Colorado. Los habitantes de Colorado con discapacidades pueden obtener Medicaid solicitando una ejecución a través de Ingresos de Seguro Social o SSI o a través de los adultos que trabajan con discapacidades. Debe obtener su seguro de salud a través de uno de estos programas para ser elegibles. Atención a largo plazo. Para ser más clara, puede obtener Medicaid al calificar financieramente, luego las ejenciones al calificar funcionalmente. Si no está inscrito en Medicaid tradicional o en el programa de Medicaid comprado y desea solicitar este seguro de salud o obtener más información, consulte los enlaces que se les proporcionan a continuación de la descripción de este vídeo. Cuando se inscribe a Medicaid a través de Adultos que trabajan con discapacidades o WAWD o Ingresos de Seguro Social, también debe solicitar atención a largo plazo. Aclare que puede estar en un plan estatal bajo los adultos que trabajan con discapacidades. Habiendo explicado cómo recibir atención a largo plazo, veamos más cerca cómo puede ayudar. Hay varias actividades diarias comunes con las que los beneficiarios pueden obtener ayuda. Medicaid se refiere a estas tareas como actividades de la vida diaria o actividades funcionales. Nuevamente, para cumplir con el nivel de atención requerido para recibir los servicios y apoyos a largo plazo, debe solicitar asistencia, ya sea física, verbal o tecnológica, de manera regular con algunas de las actividades que estoy a punto de discutir. Cuando digo de forma regular, eso significa que generalmente necesita ayuda la mayoría de los días con dos actividades físicas o una actividad cognitiva o mental. Por supuesto, si necesita ayuda todos los días, esto también indicará que probablemente cumple con el nivel requerido. Ahora, analicemos las diversas actividades de la vida diaria con las que una persona puede necesitar ayuda. Las actividades físicas de la vida diaria incluyen su movilidad general, es decir, su capacidad de moverse físicamente con o sin asistencia. Otra tarea cotidiana es pasar de la silla a la cama o de la cama a la silla y pasar de estar sentado a estar de pie, por ejemplo, con o sin ayuda. Hay algunas personas que resulta difícil bañarse, ya sea lavarse, enjuagarse o secarse después. A veces las personas necesitan ayuda para bañarse porque necesitan que se les recuerde bañarse o porque necesitan ayuda para limpiarse por completo. Otra actividad de la vida diaria consiste de vestirse, incluso ponerse y quitarse el calzado. Vestirse también puede incluir saber qué ponerse, cómo no andar descalzo en la nieve. Algunas personas requieren asistencia para completar las actividades diarias de ir al baño, incluida la higiene del baño, ajustarse la ropa antes o después de ir al baño o atender sus necesidades de menstruación. Esto también incluye programas intestinales o ayudas con catéteres o ostomías. Comer es, por supuesto, una actividad muy importante de la vida diaria y algunas personas pueden necesitar ayuda para alimentarse o controlar su alimentación por sonda. Otras personas podrían beneficiarse de tener ayuda con su comportamiento y emociones. Por ejemplo, recibir asistencia para prevenir la agresión real o percibida hacia los demás, autolesionarse o abordar los trastornos de ansiedad graves. Las personas también pueden necesitar ayuda con la cognición y tiene problemas con la memoria o el pensamiento claro. Otras personas pueden tener discapacidades que afectan su funcionamiento ejecutivo y podrán necesitar ayuda con la planificación, la programación o la resolución de problemas. Aún otras personas necesitan ayuda debido a discapacidades sensoriales como ser ciego o tener necesidades de comunicación basadas en sus discapacidades. Todas las actividades diarias que acabo de mencionar son absolutamente necesarias para que cualquier persona pueda llevar a cabo una vida saludable y atención a largo plazo. Pueden ayudar a que estas tareas sean más fáciles si califican para ellas. Entonces, ¿cómo sabe si califica? Califican para Medicaid, pueden llamar a su agencia local de administración de casos y le asignará un administrador de casos. Hemos incluido un enlace en la descripción del video a continuación para ayudarlo a encontrar su agencia local de administración de casos y su información de contacto. Su administrador de casos puede entonces darle una evaluación para determinar si califica para ejenciones específicas bajo su programa de Medicaid. Para ser más claros, una ejención es simplemente un conjunto adicional de beneficios no médicos para los que una persona para los que las personas con discapacidades podrían calificar. Las ejenciones están dirigidas a diferentes tipos de discapacidades, por lo que los servicios difieren en algunas ejenciones. Algunas personas son elegibles para más de una ejención y se les debe informar sobre las diferentes opciones y darles una opción porque solo puede estar en una ejención a la vez. Cuando su administrador de casos le hace una evaluación del nivel de atención para una ejención, es importante saber qué esperar para que reciba la atención que necesita. Una evaluación es simplemente una lista de preguntas para ayudar a identificar sus necesidades. Durante la evaluación, las preguntas serán acerca de tres tipos principales de información. Específicamente, las preguntas de evaluación les preguntarán qué tipo de ayuda podría usar para completar las actividades diarias que mencioné anteriormente. Cuánta ayuda podría usar para completar sus actividades diarias y con qué frecuencia necesita ayuda para completar las actividades. Las respuestas que le proporcioné a las preguntas de la evaluación determinan no sólo si es elegible para atención a largo plazo, sino también para qué ejenciones califica, así como para cuántos servicios es elegible para recibir. La declaración que acabo de hacer es increíblemente importante, por la que vale la pena repetirla. Las respuestas que usted proporcione a las preguntas de la evaluación determinan no sólo si es elegible para recibir los apoyos y servicios a largo plazo, sino que también la cantidad de atención para la que califica debe responder las preguntas de la evaluación de la manera más honesta y completa posible. Asegúrese de ser completamente honesto y comparta no sólo cómo es un buen día, sino también cuánto apoyo necesita en un mal día. Es importante reconocer que responder a estas preguntas puede ser difícil por un par de razones. En primer lugar, las evaluaciones se crearon para determinar el nivel de atención que las personas podrán necesitar para muchos, muchos tipos diferentes de discapacidades, por lo que es posible que le hagan preguntas que no funcionan tan bien como podrían para abordar sus necesidades específicas. Por ejemplo, su administrador de casos le preguntará si es necesario, le preguntará si necesito, si necesito ayuda en los últimos tres días. Si tiene artritis severa y lo están evaluando a mediados de verano cuando hace calor afuera y el clima no está afectando su artritis, es posible que no haya necesitado ayuda para moverse en los últimos tres días a mediados de agosto, pero puede beneficiarse de ayudas de movilidad todos los días entre los meses de octubre a mayo o tal vez tiene problemas de movilidad y se cayó hace cinco días y ha estado en cama desde la caída. En ambos ejemplos, la respuesta a si ha necesitado asistencia de movilidad en los últimos tres días técnicamente sería no, pero claramente esta pregunta no está redactada de una manera que aborde sus necesidades. Por lo tanto, si dice no cuando su administrador de casos le hace esta pregunta sobre los últimos tres días, se supone que su administrador de casos también le preguntará sobre el nivel de atención que podría haber necesitado durante los últimos 30 días o durante otro periodo de tiempo. Tenga en cuenta, le preguntará sobre su nivel de funcionamiento en los últimos tres días y luego si ese nivel de funcionamiento está variado, ha variado en los últimos 30 días. Esta es la forma en que se configura la evaluación para que tengan que hacer estas preguntas independientemente de cómo su administrador de casos haga las preguntas de evaluación. La evaluación es una oportunidad de dejar muy claras sus necesidades al administrador de casos porque así es como obtendrá la atención que necesita para vivir la vida que desea. Lo alentamos a que aproveche esta oportunidad lo mejor que se pueda diciéndole a su administrador de casos cuáles son sus necesidades de atención, cuánta ayuda necesita y con qué frecuencia podrá necesitar esta ayuda. Hablando de ayuda, esto me lleva a otra razón por la cual las preguntas de evaluación pueden ser difíciles para responder. A muchos de nosotros no nos gusta la idea de querer o necesitar ayuda. Las preguntas de la evaluación pueden hacernos sentir vulnerables o avergonzados y algunas de las preguntas son sobre tareas realmente personales como bañarse o ir al baño. La mayoría de nosotros también queremos quedar bien para los demás, especialmente frente a alguien que no conoce bien como su administrador de casos. Sabemos lo fácil que es sentirse juzgado durante la evaluación. Tengo dos consejos para ayudarlo a manejar los sentimientos que puedan tener sobre la evaluación. Primero, si le preocupa sentirse avergonzado o vulnerable, la mejor manera de superar estos sentimientos es obtener la ayuda que necesita. ¿Qué es exactamente lo que puede suceder si obtiene atención a largo plazo? Por ejemplo, a veces empezamos a evitar actividades debido a nuestras limitaciones. Tal vez dejamos de salir con amigos porque no tenemos energía para ducharnos o vestirnos o tal vez no podemos ponernos otra ropa que no sea una pantalonera o pijama o tal vez alguien tiene una ansiedad significativa por entender el horario del autobús o se siente tan nervioso por viajar en el autobús que deja de ir a cualquier lugar. Otros de nosotros no podemos mantener la casa como nos gustaría porque ciertos tipos de movimientos físicos nos ponen en riesgo de sufrir lesiones o caídas. Estos desafíos son muy comprensibles y muchas personas experimentan obstáculos como estos, pero estos problemas también son del tipo que solamente pueden empeorar si las personas deciden no buscar ayuda. Si una discapacidad hace que sea difícil o simplemente no sea posible completar las tareas diarias, es fácil que nuestras frustraciones comiencen a crecer como una bola de nieve y se acumulen entre sí y cuanto más grandes se vuelvan nuestros obstáculos, más difíciles puede ser buscar o aceptar ayuda. Lo alentamos a cambiar su forma de pensar sobre el concepto de ayuda y lo que significa ser independiente. Muy a menudo pensamos que, al rechazar la ayuda, de alguna manera estamos siendo más independientes. Pero cada persona, sin importar su estado de discapacidad, necesita apoyo de varias maneras. Al someternos a una evaluación para poder recibir atención a largo plazo, podemos obtener apoyo donde lo necesitemos. Y una vez que satisfacemos nuestras necesidades, eso nos abre la puerta para ser más independientes en general. En pocas palabras, la independencia no se trata de hacer cada tarea por nosotros mismos. La independencia es una forma de pensar. Atención a largo plazo. No significan en absoluto que haya perdido su independencia. Esos servicios brindan apoyo que nos permiten crear más oportunidades para nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, lo cual es un marcador genuino de independencia. El segundo consejo que me gustaría ofrecerles es tener una, es tener a alguien de confianza con usted durante la evaluación. Alguien que estará allí para apoyarlo y alentarlo a responder las preguntas de la evaluación de la manera más honesta y completa posible, especialmente si está preocupado por sentirse vulnerable o avergonzado. Esta persona debe ser alguien que lo conozca y con quien se sienta cómodo, como un amigo, un familiar o un defensor. También le recomendamos que considere darles permiso para recordarle si olvida compartir algo sobre sus necesidades. En resumen, cuando reciba su evaluación, sea lo más honesto y completo posible en sus respuestas. A su amigo, familiar o defensor que lo apoye durante su evaluación. Si las preguntas de la evaluación no abordan sus necesidades de la forma más completa posible, ofrezca y exprese sus necesidades de la forma más directa posible. Cuando lo haga, obtendrá la atención que necesita para seguir siendo independiente y disfrutar de la calidad de vida que se merece. Pasar por la evaluación de nivel de atención puede ser un desafío. Así como abre la puerta a muchos servicios que hacen su vida más fácil, se reúne a requisitos con el nivel de atención. El siguiente paso del proceso es trabajar con su administración de casos para crear su plan de servicio e incluso puede hacer que otras personas en las que confíe también lo puedan ayudar con su plan de servicio. Después de que haya completado su evaluación de nivel de atención, sepa qué cosas mejores están al otro lado del proceso para usted.